¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y para mañana debo deciros, aunque hoy es hoy, pero para mañana tengo una sorpresa Hoy es hoy, es que hoy estoy fino, vale, al tema Para mañana os tengo una sorpresa que me estáis pidiendo un montón, que sé que os va a gustar Dicho esto, vamos a abrir el cofre de Liga 1, mi mejor guerra que de primero, no está mal Y además pues recompensa de temporada A ver si tenemos suerte y me toca legendario en el cofre de Liga porque me tocó en el anterior y no lo visteis Porque no lo grabe y cuando grabo, pues pasa esto, que no me toca un chusco El tema, vamos a jugar con el mejor mazo de cementerio que he probado hasta ahora Es un mazo súper completo, con golem de hielo, con dragón infernal, con valquiria, cementerio, mago de hielo, veneno, tronco y de tornado Vamos a jugar en ladder, tres partidas, vale, que toca subir copas, que esta temporada la verdad que no he jugado casi nada en ladder Lo que pasa es que tengo que hacer directos de subidas de copas y tal y tengo que conocer que he estado liado Preparando cosas que se vienen, quiero, bueno, mañana os contaré más El tema, vamos a jugar, no quiero quedaros mucho hype porque luego me reñís Pero sí que vamos a hacer una serie en la que vais a poder salir vosotros mucho en el canal Que sé que os va a gustar de Clash Royale Y más cosillas que se vienen y que creo que os van a gustar, vale Vamos a ver si voy al final al torneo este que organiza el Rubius con Olito y el VP presencialmente en Gamergy Que podría molar bastante y por lo demás nos vamos a centrar en jugar hoy, vale, creo que voy a tirar cementerio Fíjate lo que te digo, porque esto lo voy a defender con mago de hielo y dragón infernal O al menos eso espero Creo que el dragón infernal puede tanquear a las arqueras, el solito Mientras él tiene que defender al cementerio y tal, creo que no se va a fijar en el dragón infernal Y que su gigante al final no llega La mosquetera cuando llegue El problema es que para cuando llegue la mosquetera puede que ya tenga el gigante Así que esto va a ser lo que utilicemos En el caso de que haga eso, que era bastante obvio Tampoco es que sea yo un mago, o sea, simplemente era lógico Ahora se pone por aquí un mago de hielo para que ralentice y el gigante no pegue tanto Al final es quitarse daño Y metemos un doble de hielo, ¿para qué? Para que él se piense que voy a tirar el cementerio No tengo elixir, obviamente Pero es importante que lo piense, ¿veis? Así empieza a tirar cosillas Ahora juntamos aquí todo Perfecto Mira, me quito a la valquiria del mago Mueren las arqueras Y el mago se me queda vivo pegando en el puente Ha salido bien, ¿eh? Ha salido muy bien La valquiria está en muchos mazos porque ahora mismo está muy fuerte Puedo tirar esto, pero va a tirar de hielo con lanza Y tendría que gastar 7 delixir para una defensa de 2 Es un poco absurdo Así que de momento no lo voy a hacer Esto sí que me da un poco más de rabia Vale, ponemos esto así y ya está Creo que nos vale para defender absolutamente todo Además el primer golpe de valquiria, ¿sabéis? Buah, es que es... ¿Habéis visto eso? Esto lo defenderá con arqueras, supongo, ¿no? No puedo hacer nada Con arqueras lo defiende, ¿eh? Uh, con horda de esbirros Eso me gusta ya más Si puedo defender solo con el mago de hielo Puedo meterle el counterpush fuerte ahora, ¿eh? Ahora sí que sí Ahora sí que puedo meterle el counterpush fuerte Porque meto aquí el veneno Que le va a pegar a todo Aunque tiene la valquiria, que es un counter claro del cementerio siempre Es la mejor defensa que hay Tirando así el... Los esqueletillos separados Con el venenito y tal Ojito al daño, ¿eh? Este tornado... Ah, quería que pegase un golpe eso Pues necesito el tornado para meter esto con tornado Pero bueno, da igual Ya veremos cómo me lo monto, ¿vale? Vale Va a ser buena la defensa, ¿eh? Ya os lo digo Por si teníais miedo Ya os digo que la defensa va a ser muy buena Porque yo he tenido miedo Entonces si yo he tenido miedo Vosotros estaríais pensando Vale, ya está perdido la torre Pero no Ahora en vez de tanquear con el dragón infernal Voy a tanquear con el... ¿Lo he tirado bien? No, lo he tirado mal, tío Vale, ya está, ya está Ya está bien tirado Voy a tanquear con el cementerio al dragón infernal ¿Sabes? Al revés La mosquetera está muerta Que es uno de los puntos que necesito importantes Y esto pues simplemente Yo creo que con este combo se defiende solo, ¿no? Esto aquí Y esto por aquí Ya está Y ahora viene el counterpush Con el tornado en principio Esto se defiende más que de sobra Y ya puedo tirar el cementerio Y el veneno en el medio Ahora sí le doy a esto Y va el tronco también Esto en principio es partida ya, ¿eh? Con que pegue ahí algún esqueletillo y tal Y están pegando Ya está Buena partida, bien jugado Ya os digo Es un mazo súper, súper, súper completo Y como a muchos Y Pedrín Pedrín ha vuelto a la house, ¿no? Porque al final No sé qué hacer con estos cofres Ya lo veremos, ¿vale? De momento voy a poner este a desbloquear Y lo vamos a dejar así Y vais a ser vosotros los que votéis ¿Vale? ¿Qué hago con mis cofres? En los comentarios de este vídeo Bajáis, le dais un like Que está justo encima y es gratis Y además de un like Esas cosillas Porque yo nunca os pido Llegar a unos likes Pero en los vídeos, por ejemplo De los cinco mejores mazos Os digo Oye, pues estos vídeos suelen ser Los más apoyados y tal Eh, ahí sí, ¿no? Ahí sí ¿Sabéis cuántos? 80.000 likes Con solo 50.000 likes Ahí sí que le dais like Pero si no os lo recuerdo No, ¿verdad? Bueno, aquí voy a hacer un Un push fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tengo que hacerlo Ha tirado el reconector Yo había tirado ya el golem de hielo Hay que gastar cosillas Me guste más o me guste menos Me cargo prácticamente al bicho ese Aquí le pongo la Valkiria Que va a defender todo El leñador El príncipe oscuro Y lo que haga falta Defiende la Valkiria Ah, el príncipe oscuro a dormir Y el megasvirro le va a afectar la furia O sea que, ojito ¿No? Yo creo que lo he tirado a tiempo, eh Son dos de elixir Que, hombre, tampoco me hace mucha ilusión gastar A ver, lo malo El mago Para defender el cementerio es muy bueno Y el príncipe oscuro también Porque ninguno de los dos Muere con el veneno Así que ahí tengo problemas Lo que no sé es que tendrá Golem quizá un poco caro, ¿no? ¿Triple? Es posible No lo sé He jugado mal aquí Porque le va a pegar al mago de hielo Y a lo otro Bueno, no está mal Voy a tirar el veneno solo Y defiendo con Valkiria Mejor que gastar un push de 10 Creo que va a ser eso Era Golem ¿Veis? Me viene mejor Buf Pues Golem con lo caro que es su mazo Creo que me va a destrozar Entre tú y yo Porque mirad el elixir que tiene O sea, ya ha tirado el Golem Y aún Yo tengo 8 ahora El problema Como siempre ya sabéis El leñador ese Con el príncipe oscuro y el mago Me va a hacer un Un hijo de madera Bueno Ralentizaré Con esto Meteré aquí tornado Para hacer daño Y voy a tener margen Para tirar a Valkiria Así que perfecto Voy a tirar el Golem de hielo aquí Para que no moleste tanto El príncipe oscuro, ¿vale? Y con esto defendemos bien Os digo que el mazo es completo Porque más o menos Sirve para defender a todos los mazos Que hay hoy en día Perfecto El mago se va a distraer con eso Y se va a comer el veneno ¿No sé meter el tronco también? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo voy a meter Para que el dragón infernal Llega a torre Vamos Bonito Nah Con la furia El dragón infernal Va a morir bastante rápido Pero con la lentillación Si no fuera por la furia Otro gallo cantaría Aún así Muy buen push, ¿eh? De hecho Ahora se ha equivocado Ahora se ha equivocado Porque se va a comer el push entero Aunque tira el mago El push se lo come Porque está tanqueando el golem de hielo El tronco es buenísimo Desplaza lo otro Y es torre Y ya está Se ha equivocado con ese No puedes tirar un golem Cuando te están teniendo cementerios Quiero decir Sabes que el mazo Mi mazo va a ciclar antes Los cementerios Aunque tengas mago para defender Y príncipe oscuro Y leñador Que todas esas cartas Defienden bien el cementerio, ¿eh? Ojo No puedes hacer lo que has hecho Pues hemos salido victoriosos Una vez más Dos de dos Y además Bien jugado las dos La primera Sobre todo buenas defensas Hemos hecho En las dos partidas Que es lo que se ha notado más Y vamos a por el triple ¿Vale? 3 de 3 Triple doble Como la NBA Se viene la victoria Chichio Benzina De Newby Ita Newby Italia ¿Veis? Estos comienzos Por ejemplo ¿Qué haces? ¿Tiras cementerio y veneno? ¿No tiras nada? ¿Tiras valquírias de atrás? ¿Y te arriesgas a que te metan otra cosa Por otro lado? Eso no ha sonado muy bien Bueno, yo me entiendo Voy a empezar con valquírias de atrás Aunque me puedan Tirar una tropa Por otra línea ¿Vale? Que suena bastante mejor Tío 3 beatdown 3, ¿eh? ¿Qué hago? Pues meteré un cementerio aquí Y diréis ¿Para qué? Simplemente para que lo tenga que defender Ni más ni menos Necesito que gaste el Ixir ahí Y ya está Cuanto más el Ixir gasta ahí Menos tropas acumulan por el otro lado Nada Esto es con tronco Hasta me viene bien Para desplazar un poco al golem de hielo Y que Va a pegar solo un golpe Golpe más la explosión en torre Ahí está el golpe Y ahí está la explosión en torre Aún así es bastante daño, ¿eh? Voy a meter el golem de hielo Para meter un counterpuss Ahora tengo que meter presión, ¿vale? Después de lo que ha gastado él Incluso voy a tirar el cementerio ¿Por qué? Porque ha gastado golem Ha gastado pandilla Ha gastado zap Ha gastado esbirros No creo que tenga para pararme el counterpuss Simplemente ha gastado demasiadas cosas Es un minipeca, ¿verdad? Pues el minipeca muere Lo cual es maravilloso Y la torre cae Perfecto Muy bien jugado por mi parte Y mal por la suya ¿Por qué? Voy a empezar con golem En serio Ha tenido suerte Porque yo no tenía Quiero decir, había gastado Después de gastar la valquiria Él empieza con golem Después de gastarla No antes Voy a dejar que pegue un poco No tengo nada otra vez Voy a dejar que ataque él Yo creo que Le saco el exil, ¿eh? Sinceramente Y eso no se debe hacer Si le saca el exil al rival Hay que aprovecharlo Pero no tengo Si tuviera, por ejemplo, un combo con cementerio Lo tiro, ¿veis? Me espero Porque iba a gastar el veneno sin más Y así pues le tiro el veneno a todo Le pego las dos torres Y le pego el recolector Y le pongo una carita sonriente Por llorón Por jugar con golem y llorar Si juegas con golem Te asumes las consecuencias de tus actos Que es que puedas perder Vale, a ver Aquí tengo un poco ya más de miedo Porque viene desde atrás Acá de gastar los esbirros de tres Y hechizos fuertes tendráis No lo tengo claro Tiene el zap Pero más Que el zap No sé por qué lo sabía, tío O sea, me lo estaba oliendo Porque he tirado así el tornado Para meter el mayor daño posible rápido Con el veneno Para que no mueran mis cosillas, ¿vale? Ahí estamos Valkyria para tanquear Y perfecta la defensa Defensas perfectas, ¿eh? Es golem triple Gol en triple no es fácil de defender Y menos cuando no tenía el veneno Porque ahora Que ya tengo el veneno Me da más igual Aquí es que es regalarte tu tronco Te da lo mismo En plan, toma, tronco pa' ti Y lo tiras y ya está Tiramos el tornado, ¿vale? Que si no el mini pega, pega Hay que ver esas cosillas Y aquí metemos el veneno Gol en de hielo para que tranquee Ya llega un poco tarde Vamos a así mirar el daño a la torre, ¿eh? 1800, 1700 y bajando Valkyrie aquí Tanquea de sobra lo otro Y aquí por si hiciera falta el tornadito Nos llevamos a toda la triple Que no llegaría a torre Así que buena partida Y bien jugada Y en esta ocasión Contra uno de los mazos más difíciles de parar En el por dos Que es el de gol en triple De hecho no ha tenido ninguna ocasión De hacer nada Ni poniendo recolectores Ni nada Así que chicos Por aquí os dejo El mazo ¿Vale? Es el mejor mazo de cementerio Que he jugado con diferencia Ya sabéis que yo Ni siquiera soy muy bueno con el cementerio Hemos jugado de vicio ¿Vale? Que lo he probado un poquillo Pero eso Espero que os haya gustado chicos Ya sabéis que un like Que es gratis Se agradece un montón Si no estás suscrito al canal Por favor suscríbete al canal Te quiero, te adoro Te compro un oro Esta vez va personal ¿Vale? Es una dedicatoria personal para ti Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!